Los daños, como te dije, la primera fase del 24 y 24 de mayo están cuantificados en una cifra cercana a los 80 millones de pesos. Los de ahora, eso pasa con creces. Yo me imagino, no me atrevo a decir, pero la cifra es muy, muy, muy alta. Nosotros tenemos pólizas, hay que reclamar a las compañías de seguros y eso después va a generar con ellos otras discusiones porque usted sabe que los seguros protegen, pero también tienen sus condiciones y su letra menuda. Señor rector, era obviamente un acto vandálico lo que se presentó. ¿No pudo haber sido de pronto falta de autorización de ustedes, los directivos, para que las autoridades pudieran sacar a estas personas que estaban haciendo de las suyas al interior de la universidad? Yo sabía que esa pregunta iba a llegar y yo tengo la respuesta clara, que incluso la he difundido públicamente. Mira, yo en caliente, como rector, no autorizo el ingreso a la fuerza pública, en caliente. Ya cuando las cosas son evidentes y demás y que se empieza a dar, el colectivo del Consejo de Seguridad toma decisiones. ¿Por qué lo digo en caliente? Porque es que como rector tengo que poner por escrito la autorización para que la fuerza pública ingrese al campus universitario. Hay una autonomía, la autonomía no va más allá de lo que la constitución de la ley permita, pero cuando yo pongo por escrito y pasa cualquier cosa dentro del campus universitario, ¿quién se vuelve el único responsable? Este pecho, entonces yo no lo puedo hacer.